Todo el mundo quiere oler sus medias Todo el mundo le invita a lo que tiene Puede ser un desespero por amor o por dinero Nunca serás el primero Todo el mundo va a ir a ver Se ha puesto veces muy cerca La navaja de fe y tal No creo que se decida Le gusta mucho la vida Y eso es algo que no olvide Hoy saldrá una noche más Con la compadre que es lucha No, no se vaya a entrar Con la sorpresa que agradezca Duele más que una paliza Es tanto orgullo que atiza Y te sientes un cabrón Me ha besado su saliva Y luego me ha hecho pagar Me he sentido algo ficticio Pa' poder pagarse el vicio Se ha buscado este oficio Aunque sea su pesar Me he despertado tarde Me he despertado tarde Que ya había marchado ya Se lo había llevado todo Me he quedado como un bolo La papela, todo el polvo Y mi American Express Me he sentado en la cocina He empezado a beber Entre confusión y fresa Me ha surgido una gran risa Era bella sonrisa Esceptica Sonoma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.